Soy Juan Diego Buitrago y estoy estudiando Ingeniería Agroindustrial. Yo escogí la carrera Ingeniería Civil. Investigué un poquito más sobre la universidad y me interesó mucho que está muy bien acreditada. Escogí esta carrera por el fortalecimiento y el desarrollo del campo. La escogí porque el sector agrario es muy amplio y tiene mucha salida laboral. Elegí Jóvenes a la U porque yo soy madre soltera y pues tengo conocimiento de que Jóvenes a la U de cierta manera le da prioridad a las madres cabezas de hogar o madres solteras. Encontré la oportunidad de estudiar gracias al programa de Jóvenes a la U. Y te invito a que te inscribas a la Unión Agraria. Te invito a que te inscribas acá en la Unión Agraria. No, 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 no